Bienvenidos al programa 3.16 de Camino. Nuestra vertiente 3 es la que se refiere a los primeros cristianos. Y hoy queremos hablar de un hombre que fue y es auténtica columna de la fe de la Iglesia. Otro santo, San Gregorio Nacian Seno, dijo que el hombre del que vamos a hablar hoy, San Atanasio, era una columna, una columna de la Iglesia. San Atanasio vivió en el siglo IV de nuestra era y fue realmente un gigante en eso de permanecer fiel, en eso de enseñar la fe, la fe completa, la fe con todas sus consecuencias, aún en medio de la más dura oposición. San Atanasio de Alejandría está aquí haciendo camino con nosotros. Muy bienvenidos. En la ciudad del Vaticano, el edificio más conocido es por supuesto la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro tiene forma de cruz. Las columnas que se encuentran en estos lugares centrales, sabiendo que en el centro, por supuesto, está el altar mayor, esas columnas que representan arquitectónicamente a grandes, grandes figuras de la Iglesia, contienen imágenes de estos cuatro santos. Tenemos a San Ambrosio, tenemos a San Juan Crisóstomo, tenemos a San Agustín de Hipona, y, por supuesto, tenemos a San Atanasio. De él queremos hablar en esta ocasión. San Atanasio nació hacia el año 300 y murió en el año 373. El lugar donde se desarrolló su vida fue la ciudad del norte de Egipto, entonces muy próspera en todo sentido, la ciudad de Alejandría, que, por supuesto, recibe su nombre a partir de Alejandro Magno, que había vivido unos siete siglos antes de Atanasio. Esta ciudad y puerto de Alejandría ha aparecido varias veces en nuestras exposiciones, en nuestros comentarios sobre estos grandes personajes de la Antigüedad Cristiana. Recordemos, por ejemplo, a Orígenes, a Clemente de Alejandría. La Antigüedad Cristiana realmente fue un lugar muy importante. Atanasio recibió una buena formación en su infancia y juventud y era diácono en el año 325 cuando se celebró el famoso concilio de Nicea, concilio que fue convocado por el emperador Constantino, del cual también hemos hablado en esta serie. Este concilio de Nicea sucedió en el año 325, o sea que Atanasio debía tener unos 25 años de edad. Él no era sacerdote. ¿Por qué participó en el concilio? Porque el obispo de Alejandría, en aquella época, se llamaba precisamente Alejandro, era el obispo Alejandro de Alejandría, y este obispo tomó como, llamémoslo así, asesor suyo en el concilio de Nicea, a este diácono extraordinariamente dotado de inteligencia, de amor a la iglesia, de amor a la escritura, y de una gran capacidad para expresar el pensamiento. Entonces Alejandro participó junto con Atanasio. Seguramente recordamos que el tema principal que se desarrolló en el concilio de Nicea fue tratar de aclarar un poco las cosas por las disputas teológicas con un hombre llamado Arrio, un sacerdote. Arrio es un personaje del cual también hemos hablado en esta serie. Fíjate cómo se van conectando unas cosas con otras. Entonces Arrio estaba enseñando algo que era contrario a la fe. Arrio estaba enseñando que Jesús, que el Cristo, era una especie de Dios intermedio, es decir, aquí está Dios, es decir, Dios Padre para Arrio, aquí está Dios, aquí estamos nosotros, los seres humanos, y por aquí en algún lugar en la mitad estaba Cristo, que según Arrio había sido creado, y que hacía la función de una especie de intermediación, era un intermediario. Este modo de pensar contrario a la fe recibió gran rechazo rechazo por Atanasio y recibió gran rechazo por el concilio de Nicea. De modo que Atanasio pues fue protagonista a sus 25 años y sin ser sacerdote fue protagonista de lo que estaba sucediendo ahí. resulta que unos pocos años después murió el obispo Alejandro y en el año 328 Atanasio, fíjate, no tenía sino 30 años de edad, Atanasio es nombrado obispo, obispo de Alejandría. Por supuesto, Atanasio tenía perfectamente claro el tema de discusión con los arrianos, pero es aquí donde se da una circunstancia política muy complicada, porque resulta que el sucesor de Constantino fue su hijo Constancio, llamado Constancio II. Eso va a complicar mucho las cosas. Vamos a escribirlo de esta manera. Aquí tenemos a Constantino y aquí tenemos a el obispo Alejandro. Pero cuando desaparecen estos personajes, Constantino fue reemplazado por su hijo Constancio, Constancio II y mientras tanto fue nombrado obispo de Alejandría Atanasio. A este Constancio II lo que le interesaba fundamentalmente era la política. Él lo que quería era la unidad del imperio y se dio cuenta que el arrianismo tenía mucha fuerza en mucha gente. Él no quería pelear con los arrianos. Mientras tanto a Atanasio lo que le preocupaba era la fe. Entonces Constancio II, de hecho un poco el mismo Constantino, a pesar de haber convocado el concilio de Nicea, Constancio II y antes de él Constantino empezaron a atacar a Atanasio. Es aquí donde tenemos que recordar una cifra impresionante. A raíz de esta terrible oposición Atanasio fue desterrado que era el peor castigo que se podía imponer aparte de la pena de muerte. Fue desterrado cinco veces. La sede de Atanasio como obispo era Alejandría y fue expulsado de su sede y luego restituido y luego otra vez expulsado y luego otra vez restituido y así sucesivamente. Fue algo fue algo terrible es decir podemos decir que Atanasio fue prácticamente un confesor de la fe. Recordemos que el sentido original de la palabra confesor es aquel que ha hecho claro ha dado claro testimonio de la fe y ha sufrido por ella aunque no haya muerto. Entonces podemos decir de Atanasio que fue confesor de la fe. en circunstancias muy difíciles en medio de penalidades calumnias dolores pero lo más asombroso es que Atanasio no solamente fue confesor de la fe sino que fue evangelizador. Atanasio aprovechó sus destierros para difundir la fe verdadera. Es aquí donde conviene recordar una palabra que es muy importante esa es la palabra ortodoxia. Podemos decir que Atanasio fue un verdadero defensor de la fe de la fe verdadera y aquí es donde entra la palabra ortodoxia este orto está haciendo referencia a lo que es recto a lo que es correcto y doxia hace referencia a la opinión o pensamiento en este caso entonces se dice que la fe que quiere decir una fe ortodoxa una fe es ortodoxa cuando esta fe es la fe que piensa rectamente sobre lo que hemos recibido la fe ortodoxa es la fe verdadera es la fe sana es la fe que salva eso es lo que significa ortodoxia y Atanasio indudablemente fue un campeón de la ortodoxia y lo demostró sufriendo terriblemente la obra más importante de Atanasio justamente conocida es sobre la encarnación del verbo es sobre todo en esta obra donde San Atanasio defiende básicamente que defiende la divinidad de Cristo es decir que no estamos hablando simplemente de un ser humano así sea un ser humano heroico un ser humano muy notable muy valiente no se trata se trata de lo que aquí decimos se trata de la divinidad de Jesucristo de eso es de lo que se trata no es un ser intermedio no es una especie de ángel no no es eso pero debemos decir otra cosa y es que junto a esta obra sobre la encarnación del verbo Atanasio también escribió una vida de San Antonio San Antonio fue un monje humilde orante penitente victorioso sobre el poder del demonio muchísimas veces y bien pues la vida de San Antonio fue una obra podríamos decir una obra estrella de San Atanasio y esta obra hizo que se conociera muchísimo esa forma de vida consagrada después de muchísimo sufrimiento después de grandes pruebas pero sobre todo después de una vida fiel al Señor en el año 373 según hemos indicado Atanasio partió a la eternidad hay que dar gracias a Dios por personas como Atanasio hoy hay algunos que quieren oponer la doctrina y la pastoral como si fueran cosas contrarias como que si uno enfatizara mucho en la doctrina entonces le va a quitar fuerza a la pastoral o como que uno tiene que dedicarse más a la atención a las personas y no preocuparse por discusiones teológicas Atanasio nos hace un favor inmensamente grande mostrando que esta es una falsa dicotomía Atanasio nos muestra con diáfana claridad que la verdadera preocupación por la doctrina significa verdadera salvación no debemos romper esta expresión verdadera salvación si es verdadera tiene que ver con la doctrina si es salvación tiene que ver con la pastoral que San Atanasio regue por nosotros y por toda la iglesia amén me parece una tremenda ironía de la historia que aquel hombre al que a veces se le atribuye haber entregado el imperio en manos de los cristianos estoy hablando de Constantino del cual ya hemos hablado en otros programas aquel hombre fue el que en realidad puso tan difíciles las cosas para San Atanasio tan difíciles se suponía que Constantino estaba facilitando la propagación de la fe cristiana pero en realidad al final de su vida prácticamente ayudó a presionarla asfixiarla estrangularla solo que Dios es más grande y las puertas del infierno no prevalecerán soy Fran Nelson Medina seguimos de camino ¿no? ¿no?